¡Para mi ropa! Le he ido a despedir a la comitiva real y a su majestad no le gusta que le hagan esperar Ha llegado ya lo maloso No lo he visto, pero no se apure, amo Apostaría una mano a que se encuentre entretenido en algún asunto digamos, de femenino interés No te metas donde no te llaman y apúrate con la ropa que ya ha amanecido ¡Qué envidia me da, amo! Una pierna daría yo por cabalgar al lado de su majestad Como sigas porfiando así pronto no va a quedarte miembro al burro ¡Las lutas! No se burle, mi amo, de su fiel sirviente que siempre le he sentido con pericia que hasta la batalla le ha acompañado cuando ha sido menester Vamos, apúrate Con el ánimo, ¿se entiende? No más elegante que mi querido amo Si se viese, mi amo, con los ojos de este humilde bufón ¡Como un gigante! ¡Dale! ¡Qué! ¡Qué vale! Descomponiendo turbantes Parece que llevase mi amo al mismísimo Jesucristo en la espada ¡Cállate, mi net, y no blasfemes! Alguien se acerca Permiso para entrar, señor Senescal, Alonso de Marleón Pasad, presto Dios os guarde, Senescal Y su espíritu esté con vos, maestro ¿Alguna nueva de la ronda? Ninguna digna de mención La noche transcurrió sin incidencias Nuestros soldados permanecieron en sus puestos Y os puedo asegurar que los caminos están Recogieron entonces los cuerpos caídos en combate En cuanto a los cadáveres haríais bien conduciendo a su majestad por las lindes Pues el espectáculo y el hedor de la plaza No son dignos de un rey Bien, pues parto junto a su majestad Que no he de agradecidos hacerle esperar A quien en tanta estima tiene nuestra orden Un instante tan solo, maestro, os lo ruego Os he traído algo que quiero que veáis Y ahora lo decí Hablar de qué se trata Muchacho Encontramos a este mocoso merodeando entre los cadáveres Uno de los míos lo aborraló Y a punto estuvo de clavarle el puñal Yo me apiadé de él y ordené no matarlo También hiciste, Senescal Que no es del agrado de Dios Hace derramar sangre si no es por causa justa Por eso os lo traje, maestro Bien, ¿y qué queréis que haga con él? Llevárselo a su padre Mucho me tremo que no habrá nadie que lo reclame Además, el muchacho no suelta prendas ¡No, lo que damos, amo! ¡Es joven y fuerte! Puede que ignoréis el escar por vuestra condición militar Que no es aconsejable Aguardar niños entre los templarios Me disculpo, maestro, por molestarnos No os entretengo más Yo sabré qué hacer con el muchacho Aguardad un momento, don Alonso No sería buen cristiano si me abandonase Por otra parte, nada tengo en contra De que se quede en esta casa Y ayuden las tareas Pero mis obligaciones no me dejan tiempo para crianzas Así que ya que vos lo habéis traído Vos os haréis cargo de él Pero vais como suele